Eliezer Rodríguez Cárdenas ¿Cómo haré para decirte que tú eres mi adoración? ¿Cómo haré para darte el alma que intacta guardo pa' ti? ¿Cómo haré para vencer estos temores que tengo? Que salgo a decirte todo, pero apenas que te encuentro Se me da por ser cobarde y cayó mi gran amor ¿Cuántas veces en mi alcoba ensayo cómo empezar? Decirte reina de mi alma, te quiero con gran pasión O tal vez, oh vida mía, tú eres lo que yo esperaba Hoy quiero que te des cuenta que hay un hombre que te ama O susurrarle muy quedo, cinco palabras que son Te quiero mucho mi amor 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 Me puse a hacerle una carta pero nunca la mandé Quise darle serenata y luego me arrepentí Quise enviarle un ramo en flores con una tarjeta escrita Con unas frases de amor que me parecían bonitas Pero todo eso fue en vano, también falló mi intención Pero el hombre tiene siempre un rato de decisión Como un volcán de pasiones explotó mi corazón Y le dije tantas cosas que ella alegra y confundida Se abrazo a mi enamorada emocionada y vencida Y me decía con el alma cinco palabras que son Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Mi vida Te quiero mucho mi amor 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 Te quiero mucho mi amor